Y gracias, y gracias a usted, señora, señor, por estar con nosotros en este que es el momento más sabroso de la televisión. Sí, señor, nosotros estamos más que listos con Miss Colombia, señorita Colombia, encantada de tenerte por acá. Mira, tengo un regalito para ti. Una flor merece otra flor, ¿sí o no, muchachos? ¿Vieron? Bueno, muy bien, hoy vamos a preparar, fíjense, voy a pasar por acá, porque vamos a preparar, celebrando el Día Mundial del Hot Dog, una receta espectacular de un hot dog que está causando sensación en las redes sociales, está por todos lados en el Internet, y yo, por supuesto, no quería desaprovechar el momento. ¿Cocinas? Sí, sí, sí. ¿Me vas a ayudar hoy entonces? Vale, claro. Quiero presentarte a nuestro comité de pirañas, hoy comandado por la piraña hondureña, Neida Sandoval. Perfecto. Entonces, fíjense bien, vamos a tomar primero que nada, muy importante, vamos a usar unas salchichas, en este caso estoy usando, pueden usar las salchichas que ustedes tengan en mente, pueden usar una salchicha parrillera, pueden usar la salchicha tradicional. Yo estoy usando en este caso una salchicha mezclada, que si se dan cuenta, lo que estoy haciendo acá, la tengo cocinando ligeramente en un poco de cerveza. ¿Qué quiero en esto? Reducir la cerveza, eliminar el alcohol y de esa manera empezar a concentrar el sabor de esa cerveza como tal y que se impregne un poquito nuestra salchicha, ¿verdad? Entonces, una vez ya empiezan a tomar ese jugo, ese caldo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es transferirlas directamente a una parrilla. Huele delicioso. Huele muy bien, fíjate, vamos a tomar estas salchichas y las vamos a llevar directamente a la parrilla, en las cuales vamos a empezar a dorarlas, a caramelizarlas y por supuesto darle esas marcas características de la parrilla. Muy bien, ahí está. Entonces, mientras eso sucede, vamos a crear lo que va a ser en este caso la salsa, que va a acompañar perfectamente todo este hot dog, porque es un hot dog que sale de lo tradicional. Para ello, voy a colocar un poquito de cerveza. Y lo que quiero hacer es reducir la cerveza rápidamente para evaporar el alcohol. Muy bien. Y mantener, por supuesto, el sabor de la cerveza. El aroma es espectacular para ustedes en casa. Muy importante, cuidado, no se emborrache, ¿no? Si pudieran olerlo. Sí, huele rico, ¿no? Entonces, una vez comenzamos, en este caso, a reducir la cerveza, fíjate que ya entró en temperatura, lo que vamos a hacer ahora es agregar el queso crema que tienes por ahí, lo puedes agregar directamente. Claro que sí. Muy bien, ahí tienes una cucharita. Perfecto. Conoce como si fuera su cocina, ¿ah? Ah, bueno. Muy bien, perfecto. ¿Lentamente? Sí, como quiera. En realidad, como quiera, está bien, no hay ningún problema. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, agregamos el queso crema. En este punto, vamos a darle un poco más de sabor y vamos a darle un poco más de textura. Para ello, tengo la misma cantidad de queso cheddar. El queso cheddar lo vamos a agregar perfectamente ahí, sin miedo alguno. Muy bien. Y el queso cheddar va a empezar a derretirse. A mí lo que me llama la atención significativamente, muchachas, es el estilo que tiene la señorita Colombia para agregar las cosas. Usted tiene como un don nato. Tengo una vocación. Una vocación, muy bien. Entonces, una vez agregamos esto, vamos a usar esto. Ah, no, primero. Un poquito de sal y pimienta. Muy bien, ahí está. Voy a agregar casi toda esa sal, sin problema. Necesitamos sazonar muy bien. No, no es mucho porque tenemos una cantidad importante de productos. Todas preocupadas, no es mucho. No, no, para nada. Y lo interesante es que son quesos que no son salados. Entonces, muy importante. Ahora, un poquito de pimienta. Toda. ¿Le gusta lo picante, señorita? Un poquitito, sí. Muy bien. Ariadna. Ariadna. Muy bien. Hemos hablado con ella como señorita de Colombia, pero tiene un nombre muy bonito, Ariadna. Gracias. Muy bien. Bastante o poquito. Un toquecito ahí, está perfecto. Muy bien, con estilito. Eso va a aromatizar un poco la mezcla. Y ahora lo que vamos a hacer es sencillamente tomar, fíjate, vamos a tomar un batidor de mano y lo que vamos a hacer es empezar a incorporar los quesos. Todo esto se va a empezar a derretir y vamos a terminar con una salsa como esta que tengo por acá. Quiero mostrarle, señor director, aquí con Rubéncito, miren ustedes nada más que maravilla. Esta es la consistencia que estamos buscando. Una salsa espectacular, cremosa y con una concentración. A este punto hemos evaporado significativamente el sabor del alcohol de la cerveza, pero al mismo tiempo hemos concentrado ese sabor a cebada, hemos concentrado el sabor a levadura que puede tener. Ahora vamos a venir por acá para ensamblar el hot dog. Acompáñame, señorita. Por favor, no me dejes solo. Yo me quedé concentrada. No me dejes solo. Vamos a tomar, acérquese por aquí, miren. Vamos a tomar un poco de esa salsa y se lo vamos a agregar. ¡Eso! ¡Qué poco es bonita Colombia! ¡Eso! ¿Qué tal? ¿Cómo las clama? Aquí de bien. Eso se lo hacen para que regrese acá en el futuro. Vamos a agregarle un poco de cebollinos por encima y de esa manera tenemos unos maravillosos hot dogs en este caso en tendencia, una tendencia mundial en el día mundial del hot dog. ¿Qué te pareció? Se ve delicioso. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarme. Nosotros nos vamos a ir a una...